Y seguimos con Segovia. En este caso, desde la capital, Natalia Fernández. Buenas tardes, compañera. Tú sigues en el restaurante, te tienen que dar algo. Buenas tardes, Cristina. Pues no sé si me tienen que dar algo o no, pero la primera novedad nos la encontramos aquí. Mi mesa está sin montar y, sin embargo, la de nuestro invitado, la de Roberto, sí que está montada. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Natalia. Así es. Esta mesa sí que está montada y esa no está montada por las medidas de seguridad que nos exigen en la actualidad. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta medida de seguridad? Porque una de esas medidas es que tan solo podéis tener el 40-50% del aforo del comedor montado para recibir a sus clientes. Efectivamente. Nosotros el aforo que tenemos aquí en el comedor interior es de 40 personas. Y en estos momentos, según está establecido por la ley por el tema del coronavirus, lo máximo que podemos llegar a tener es entre 16 y 18 personas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos montado algunas mesas y otras no para que exista la distancia de seguridad. Hemos montado mesas de cuatro comensales y mesas de dos comensales. Sí que es verdad que lo que ahora mismo la fase 2 también podríamos hacer es, si una misma, miembros de una misma familia, podríamos unirles hasta entre 10 y 15 personas, podrían estar ahora mismo en el comedor también, comiendo o cenando, si ellos quisieran. Algunas medidas más que os habéis incluido, que habéis tenido que ir reinventando para esta nueva normalidad, son las cartas. Efectivamente. Pues la verdad es que lo que hemos tenido que hacer es mucha inversión de un dinero que no va a ser recuperable, pero que evidentemente da mucha seguridad al cliente. En nuestro caso lo que hemos hecho, hemos editado unas cartas nuevas de vino, la carta del restaurante como tal, y la carta del menú del día. Entonces, estas cartas están hechas de un material que con este desinfectante el cliente puede estar totalmente seguro que cuando pasa de una mano a otra, lo que hacemos es que en la barra los camareros con este desinfectante, repito, lo limpian y la carta queda como nueva. No hay ningún problema. No hace falta. O sea, es una carta reciclable. Igual que los manteles. Por ejemplo, los manteles que tenemos ahora mismo ya no son los de tela, es de un material que cuando se recoge esta mesa, una vez que se ha usado, pasa directamente al lavavajillas. Y a 80, 90 grados los manteles quedan limpios, no se deterioran y se pueden volver a usar. Y luego tenemos también como medida más de seguridad las monodosis que dejamos a cada cliente una vez que se sientan a comer. Y también tenemos el tema del desinfectante. Una vez que entran al comedor les obligamos a cada uno, les echamos en la mano un poco de desinfectante para que el cliente tenga más seguridad de que todo va a estar muy limpio y que él también con las medidas de seguridad que nos exigen cumpla. Y por último, pues hemos tenido también que reinventarnos con la famosa carta en QR. Entonces, hay mucha gente que sí que tiene el teléfono móvil y que tiene esta adaptación, pero hay otra gente, como digo, que se sigue fiando mejor por las cartas porque, bueno, pues el tema de la digitalización no ha llegado todavía a su mundo. Además, tanto en el comedor como en la terraza, eso de ver una mesa libre y sentarnos, nos lo tenemos que quitar de la cabeza porque ahora son los camareros los que nos tienen que acompañar hasta la mesa. Efectivamente. Hay que esperar a que nosotros, o el camarero, o el encargado, o la persona que os vaya a atender, os siente. Tiene que estar el cliente esperando a que la hiciente. Aquí lo que nosotros sí que estamos aconsejando es que, y hoy que ha sido el primer día en el comedor, así se ha producido, es que nos llamen y hagan reservas con antelación. Creo que es mucho más seguro y es más fiable y, además, bueno, pues el cliente tiene la certeza de que va a tener su mesa reservada. De horarios no hay problema porque nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, somos de los pocos restaurantes que no cierra la cocina. Es decir, nosotros, desde que abrimos el restaurante a las 8 y media de la mañana, servimos hasta las 11 y media, 12, ininterrumpidamente, y la cocina está enturnando y está siempre abierta. Cuéntanos, primer día, ¿tenía la gente ganas de salir y de entrar en un comedor? Porque, además, hoy el tiempo para una terraza hacía solete, pero un poquito de fresquito también hemos tenido aquí en Segovia. Así es. Bueno, la verdad es que nosotros llevamos una semana. Abrimos con el primero de mes, el día 1 de junio, coincidió, y la verdad es que la terraza ha estado funcionando muy bien. Ha tenido mucha aceptación, se ha visto, como tú bien dices, que la gente tenía ganas de salir y que la gente quería estar en la calle. Hoy en el comedor no hemos dado todas las comidas que esperábamos, pero, bueno, no importa, hay que ser optimistas y hay que reconocer, se han dado unas 17 comidas que, bueno, tampoco creo que estén mal. Sí que es verdad que hoy, a pesar de que hace fresquito en Segovia, al sol, nuestra terraza hasta las 4, 4 menos cuarto, tiene sol, gracias a Dios, pues ha habido bastantes más comidas que en el comedor. Se han dado unas 40 y tantas comidas en la terraza, que, bueno, son muy aceptables, tal y como está el panorama, desde luego. Y lo que te digo, luego el chateo, los desayunos y las meriendas, cenas, el fin de semana ha sido excelente, tanto el viernes como el sábado. Ayer se estropeó por el tema del clima, pero el viernes y el sábado fueron unos días extraordinarios. Hay que reconocerlo que para, como repito, está el tema, nosotros estamos siendo optimistas. Los hosteleros, ¿os estáis reinventando? ¿Estáis haciendo esas inversiones para poder ir saliendo poco a poco adelante, sobre todo para garantizar esa seguridad? Sin embargo, sí que veis que hay ciertas exigencias que en otros países de la Unión Europea no son tan estrictas. Claro, claro. Yo esta mañana estaba leyendo unos informes, por ejemplo, económicos, donde decía que en Portugal el Estado portugués lo que ha hecho es que ha determinado que durante año, año y medio, mínimo un año, no va a cobrar ningún tipo de impuesto a la hostelería y al pequeño comercio en general. Yo creo que eso se debería de implantar aquí en España. Deberían de copiar, yo creo, de aquellos países que lo están haciendo bastante bien. O sea, la gestión del coronavirus, desde luego, no es igual en todos los sitios. Y yo creo que en España estamos fallando mucho. Creo que hay que ayudar mucho al empresario, porque al final los puestos de trabajo dependen mucho de nosotros. Y es importantísimo que nos ayuden económicamente porque han sido unos meses muy duros. Luego también, yo una cosa que quiero manifestar y que doy gracias de que me permitáis, es que la distancia de seguridad en otros países también, como Francia, hoy lo leía también, incluso Portugal, es de un metro. Entonces, en España a mí me parece que es muchísimo los dos metros. Tenían que ser mucho más flexibles, porque de nada va a servir que pasemos a la fase 3 y que, por ejemplo, la terraza ya podamos utilizarla a un 75%, cuando ahora mismo con un 50% tenemos problemas, imagínate lo que supone. Si esa distancia de seguridad no se acorta, no vamos a poder implantar el 75%, no se va a poder poner de manifiesto la terraza. Con esa reivindicación nos vamos a quedar, con ese mensaje y, sobre todo, con ese espíritu. Y, sobre todo, vamos a seguir apoyando a la hostelería local. Roberto, muchísimas gracias por atendernos. Y, Cristina, ya ves, los comedores están listos para, poco a poco, aunque sea con ese 40% de aforo, irnos recibiendo y, sobre todo, poder volver a disfrutar de esta gastronomía tan rica que tenemos en nuestra tierra. Pues nos ha quedado claro y agradecemos ese optimismo de los hosteleros, pero, sin duda, siguen reivindicando los mismos apoyos y el mismo tipo de ayudas. ¡Gracias! ¡Gracias!